El Panteón San Miguel, actualmente conocido como Panteón General, ubicado en la ciudad de Oaxaca, fue fundado en el año de 1829 debido a un decreto de una ley de panteones ordenada por los índices de muerte registrados en ese año en la ciudad de Oaxaca por la epidemia de la viruela, situación por la que los predios localizados entre Río Jalatlaco y las minas de cantera municipales se convirtieron en lo que hoy es el Panteón General. Actualmente este cementerio se encuentra sobresaturado y alberga 10.000 tumbas. Previo a las celebraciones del Día de Muertos, a decir de Dagoberto Hernández Cruz, encargado del Panteón General, este recinto se prepara para recibir a las más de 15.000 personas que acudirán a visitar las tumbas de familiares y amigos. Dagoberto Hernández indicó que hasta el momento el mantenimiento del Panteón General se encuentra en un 80%. Dagoberto Hernández recomendó a la ciudadanía que visita el Panteón hacer buen uso de las instalaciones del mismo. Con imágenes de Mónica Martínez informó para MVM Televisión, Carime Cruz. Mónica Martínez Mónica Martínez Mónica Martínez Mónica Martínez Mónica Martínez Mónica Martínez